Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Super Mario 64. Otra vez se nos apareció el conejo y ya es la segunda vez que tenemos que perseguirlo. Levántate Mario que es hora de perseguir al conejo. Pero después de haber completado todas las estrellas del desierto lava-lava, de la, del, digo, de lava, de la tierra, de la lava letal, que diga, volvió a aparecer ese conejo. Como que casi iba a hacer la persecución del conejo en ese mismo capítulo. Pero esta vez no, pero decidí no hacerlo para no alargar el video y ahora sí lo hago. Y esa vez lo hice más rápido que antes. No, 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 no otra vez. Estoy muy apurado, ¿no puedes ver? No tengo tiempo para hablar sobre estrellas, para discutir sobre estrellas. Aquí lo tienes. Nunca pensé que en esconder, te, esconderla de ti. Solo que estoy tan apurado. Es eso. Eso es todo. Ahora, debería, debería soltarme. Oh, déjame ir. Como dato curioso, en la primera vez que perseguimos al conejo, nos hablaba sobre la fiesta de té, lo cual me hace pensar que es el conejito de Alicia en el País de las Maravillas. Ups. Wow, otra estrella de poder, bla, bla, bla. ¿Y? Ja, 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 que curioso. Parece que me, que me estuve quemando por hacer ese salto chulo. Pero no importa, no importa. Mientras conseguí a la estrella y... Ahí vamos, de cabeza. A Shifting Land. Shifting Sand Land. En el talón del gran pájaro. Y estamos en el desierto seco seco. Las referencias a Paper Mario están aquí. En lo que dije. Vamos a ir... Por aquí. Es muy imprudente. Sé que fue muy imprudente de mi parte. Mejor espero al pájaro. Ups, si este Chaigai... ¿Qué cosas con ese Chaigai? Sí. A ver. OLE. Vamos a ver si por acá podemos conseguir... Oh, oh. No, mejor no sería buena idea. Me podría quemar. vamos a ver si podemos conseguir la estrella de ese pájaro o muy por el contrario me caigo directamente no fue muy buena idea tirarme directamente a donde está ese coso vamos a hacer que el hícola y se lo cargó el bobón qué bien vamos a ver si me lo puedo derribar a pesar de los pinchos y me fui a la trampa de arena me lo cargé sin querer queriendo un momento creo que fue demasiado tarde esperemos al pájaro a pos posar aquí viene vamos a ver si llegará acá vos bolsas estará en los cuatro y después en los cuatro pilares a ver si llegará a mejor me voy por la gorra con alas he visto en los let's play que para llegar se necesita hacer esa maniobra pero sí y eso es cierto ahora sí llegó el momento de mario con alas en la cabeza se ve extraño y como ven manejo muy fatal el mala suerte tan cerca y tan lejos apuntando al pájaro listo para chocarme con el pájaro ahora sí a ver listo perfecto ahora sí llegó el momento de ir hacia dónde está la estrella a ver si podemos aterrizar perfecto conseguida la estrella brillando a la cima de la pirámide en la punta de la pirámide o oh oh ups me caí vaya fail a ver antes que me que termine cargando un chai gai me encanta como rebota la caja sí mejor alejar el chai gai de los bombas al celico gai y acercarlo a donde está la plataforma porque es una de ups sí por poco vamos a ir surfeando por las arenas del tiempo digo las arenas del tiempo ni que fuera príncipe de persia jajaja creo que me fui demasiado a la punta de la pirámide demasiado y ahí tenemos la estrella dentro de la antigua pirámide egipcia lo egipcio fue lo lo que yo añadí poing 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 y de todas maneras no llegaría a donde está a donde está el techo me fui derechito a esa caja a la caja a la caja más a la caja plas tanto pensé que se daría la vuelta corre 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 en círculos ahora sí los bombas mejor evitarlos los chai gai mejor acercarlos para vamos el kogai acércate y ayúdeme a subir a mi destino a ver me ayudarás ups un salto muy mal calculado buen me encanta eso mejor voy a ir con el caparazón a surfear por las olas de las arenas del tiempo y entramos en la pirámide vaya este caparazón si es que se descontrola vamos a ir es por el otro lado error bueno al menos me podré cargar a un goomba para curarme claro hacía momentos que no veía esos goombas los goombas son de por sí los enemigos más genéricos del juego más los más típicos ah y listo me fui por la moneda porque es la que me cura vamos a ver ups mala puntería ups me caí a la arena a la de enero y ahora sí vamos a ir acercamos al al bombom picado así me gusta pero tampoco sería buena idea que me aplaste o sí dos goombas de un solo golpe ahora sí vamos por las monedas porque una no es suficiente vamos bien vamos mario ahora llegamos y ahora sí vamos a ver vamos a ver cuidado con las chispitas estas sabía que me iba a dar en algún momento y ahora sí esperemos y llegó el momento de un viaje ups mala puntería pensé que se acercaría más oye tampoco es para que se ensañe con conmigo poquito a poquito suavecito ahora sí nos quedamos a la mitad de la vida y estrella tope que esta vez no vamos a hacerlo con estilo pero por el techo pero igual lo conseguimos a lo alto de los cuatro pilares a lo alto de los cuatro pilares a lo alto de los cuatro pilares vaya 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 por poco y me me vuela las bombas son peligrosas no sirve para aquí no sirve sino no y llegamos primero vamos a ir vamos a ir a intentarlo con la gorra conal la gorra alada a ver ups creo que sería mejor con el caparazón se vio no veo nada y vamos a intentarlo ahora gracias ups serio por poco por poco y me da el poqui vamos a ver si podemos llegar Llegamos. Veamos a ver si son las monedas o... Si son las monedas en cuestión, ¿por qué? Quizás sea por eso. Ah, aprovechemos el momento y hablamos con la bomba rosada. Por si acaso. Y ahora sí. Este buitre casi me quita la gorra. Ah, parece que no basta con solo... Tocar las monedas. Coger las monedas. Es muy bueno saberlo. Es muy bueno saberlo. ¡Uff! ¡Esto es Cheigai! ¡Ahora! ¡Y listo! Y ahora, vamos a ver si podemos llegar ¡Perfecto! no era eso como tenía en mente pero vale no fue como que no fue lo que tenía en mente pero aún así es genial a ver llegaré algún momento hacia ese techo ¡Si! ¡Perfecto! ahora vamos a ponernos las alas en la gorra para ir hacia la cima de la torre ¡Ups! ¡Ups! primero vamos a ir a subirnos hacia esa torre y después de esto nos vamos a ir ¡Aterrizaje! ¡Perfecto! ¡Aterrizaje! ¡Ahora sí! nos bajamos nos bajamos en jaulas ¡Ahora sí! nos vamos nos vamos que nos vamos ¿Quién ¿Quién? caminar aquí ¿Quién? romper sello despertar antiguos nosotros nosotros no nos no nos no nos no nos no nos no nos intrusos ahora pelear mano a mano les cuento les cuento que este jefe este mini jefe o algo por el estilo ya me me lo enfrentado en el super mario 64 10 pum 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 eso me recuerda a bongo bongo de lo que hay enough time a eso llamo yo ritmo y nos cargamos a una mano y la otra una por una rum qué pasar nosotros destruidos gente como de ellos tu ser fuerte tu mandas la tu mandar pirámide antigua por hoy ahora tomar estrella de poder nosotros dormir oscuridad hemos descubierto lo el secreto de la pirámide y el secreto es una estrella de poder ups no era como tenía en mente pero vale vuelo libre por ocho monedas rojas primero vamos a ir por acá que muchos se nos olvida esa monedita que está por el fondo ups pero si nos resbalamos adiós adiós vamos a ir despacito sin tocar las paredes que nos resbalan por estar inclinadas poquito a poquito suave suavecito y llegamos primera moneda roja ahora ahora sí nos vamos por el resto de monedas cuatro están junto con las con los pilares no mejor vamos por la que sea en la caja listo corre 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 ups me equioqué una gorra con alas está por acá está bien saberlo y ahora sí llegó el momento de ir por mejor aplazados vamos y ahora sí como quiera aquí tú tienes tus limitaciones para girar uy por poco y pillamos la gorra con alas y al cañón que nos vamos apuntando fuego fuego uy vaya vaya a eso llamo yo grandes alturas cuatro monedas el poder de los cielos cinco monedas seis vamos y vamos vamos a nadar un rato siete cuidado con ese buitre que me puede quitar la gorra bueno hemos perdido la gorra con alas pero si nos vamos a ir por esta dirección hacia la pirámide ahí encontraremos con vamos a reponer nuestra gorra con alas ni nos caímos a la arena ni nos hundimos lo cual es bueno y vamos a ir por él ahora si ya conseguimos la estrella vamos a ver si llegamos si lograremos llegar hacia el techo volando vamos a ver si llegamos a la estrella aterrizaremos en la estrella o si eso es hemos enterizado la estrella puzzle de pirámide ahora si ya estamos acá y vamos a saltar vamos a mirar hacia donde vamos a caer vamos a caernos por aquí pero un momento guardo en estado por si acaso para no volver a repetirlo una y otra vez vamos a saltar vamos a ver si acaso para no volver a hacerlo que no volver a hacer ahora sí, ya pensaba que era difícil pero no, casi me duermo en las redes y termino hundiéndome y ahora sí, ya tenemos las estrellas, lo que no entiendo es que cómo se puede hundir a mario, cómo se puede hundir dentro de ese semejante río de arena casi no pillo la estrella y con estas son 58 estrellas y vamos a dejarlo por ahí, si les gustó no duden en darle un like con el poder de las super estrellas, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con tus amigos eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima, ¡hasta luego! chau